Mejores entrevistas que te mueven de todo un poco. Ya llegamos al final de todo un poco. Y para las personas que quieren saber, Maynor, contactarte porque quieren que los ayudes con alguna remodelación de su cocina, de su baño, lo que tú dijiste de la infraestructura de la casa, pintura, los techos, porque tú haces todo. Todo. ¿Cómo poder contactarte y cuál es la mejor manera, pues, de tener un quote, de que les hagas unas visitas? Sí. Definitivamente mi correo electrónico es mlopez, arroba bestqualitypaintingandrival.com, o nos pueden contactar al 317-910-9061. Ahí con mucho gusto. Tomamos las llamadas, agendamos una cita. Y vuelvo y repito, yo soy el que introduce porque me encanta verla. Me encanta satisfacer a las personas. Al terminar el proyecto, un gracias, eso paga todo. Excelente. Claro que sí. Pienso yo que esto es algo que el trabajo que ustedes hacen es, marca la vida a las personas, le da una mejor calidad de vida, llegar a una casa bonita, tener la casa remodelada, con colores alegres, que le dé luz a la vida. Y una cocina también inspira a querer cocinar, ¿no? Correcto. Así es. Bueno, Maynard, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en De Todo un Poco. Un placer tenerte aquí en el programa. Ya te tendremos muy pronto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Ya estamos en julio, la mitad del año. Espero que todos sus proyectos que tengan planeados para lo que resta, la segunda mitad del año, lo puedan cumplir con mucho trabajo, perseverancia, dedicación y poner lo mejor de uno. Bueno, nos vemos la próxima semana aquí en De Todo un Poco.